¿Os imagináis? Él incluso no les había dicho nada. ¡Qué mal! ¿Y qué pasó? Empezaron a buscar a A4 y además en su casa desaparecieron todas las cosas. Incluso desapareció la cama. ¿A dónde? Pues nadie lo sabe y además su número no contesta y Sergey pegó carteles por toda la ciudad. ¡Qué faena! ¿Y lo han buscado en otros sitios? Sí, incluso buscaron en el hospital y fueron a ver a la pitonisa y no hay ninguna información. ¡Qué horror! No puedo ni imaginarme qué pasaría si desaparecieran Viola y Margot. ¡Qué raro! Está cerrado. No pasa nada. Yo tengo una llave. Chicas, seguramente ellas llegan tarde, como siempre. Necesitan más tiempo que nadie para llegar. Unos cinco minutos. En fin, imaginaos cómo es buscar a alguien de verdad. Sí, seguramente lo están pasando mal por Vlad. Hoy, chicas, yo seguramente habría perdido la cabeza si vosotras desaparecéis. Ni que lo digas. Pero hay algo que no entiendo. ¿Dónde están Margot y Viola? Vamos a llamarlas. ¿Cuánto más podemos esperarlas? Ajá. Llamando. Teléfono fuera de cobertura. Margot no tiene señal. Jolín, llama a Viola. Teléfono fuera de cobertura. Y Viola. Chicas, me parece que algo no va bien. Déjalo ya. Seguramente están en la cafetería desayunando. Sí, sí. Ya sabes la mala cobertura que hay allí. Hoy, no sé, el tiempo de desayuno ya fue hace un rato. Propongo esperarlas un poquito más y no ponernos nerviosas. No puede ser que los blogs desaparezcan así como así. Sí, sí. Esto ya lo demostramos la última vez. Incluso vino el detective. ¿Recordáis? Ajá. Todavía le debemos dinero. Bueno, vamos a esperar. ¡Ah! ¡Han desaparecido! ¿Qué hacemos sentadas? Vamos a buscarlas. Pero Jolín, pero Jolín. ¿Qué hacer? A los padres. Llama rápido a sus padres. Quizá no deberíamos asustarlos antes de tiempo. Si hubiera pasado algo, ellos serían los primeros en saberlo. Sí, tienes razón. A lo mejor deberíamos ir a su casa. Parece que no hay otra opción. ¡Qué mal! ¡La puerta está abierta! ¡Las han secuestrado! ¡Qué horror! ¡Rápido! ¡Vamos a su habitación! ¡Vamos! ¡Es todo! ¡Han desaparecido! ¡Las han secuestrado! ¡Sasha! ¡Venga, espérate! ¡Sasha! ¿Por qué fundes el pánico? Estoy segura que no estoy segura de nada. Vale, chicas, vamos a pensar. ¿Qué ha podido pasar? ¿Y si una organización secreta anti-bloggers secuestra a los bloggers y pide un rescate? A lo mejor han sido los extraterrestres. ¡Uy, uy! ¡Resulta que nosotros también estamos en peligro! Sí, Sasha, corramos a escondernos a la oficina. ¿Para qué? Porque no queremos que nos secuestren como a Margarita y a Viola. Sí, corramos, rápido. Pues vale. ¡Cerramos las puertas con todos los candados! ¡Es todo! ¡Cerradas! ¡Urgente! ¡Tenemos que llamar a todos los hospitales! ¡A lo mejor ha pasado algo! Y yo voy a imprimir los carteles de la desaparición. Y yo voy a llamar a sus padres otra vez. El teléfono se encuentra fuera de cobertura. ¡Ellos tampoco contestan! Vale, tenemos que cerrar las puertas mejor. ¡Ey, Sasha! ¡No tengas prisa! ¿Qué pasa? No tenemos ni comida ni agua. No aguantaremos mucho tiempo. Vale, no molestes. Parece que Sasha está demasiado nerviosa. ¿No te parece? Igualmente, Karina. Tenemos el agua del grifo y además, sin comida podemos vivir incluso un mes. ¡Y levántate de la silla! ¡La necesito! ¡No dejaré que nadie nos secuestre! ¡Bien! Tenemos que imprimir los carteles. Para empezar, tenemos que elegir la foto. ¿Cuál elegir? Mira, elegimos esta y debajo pondremos se busca. Vale, así. Imprimir. ¿Qué ha pasado? ¡Corramos! ¡Sasha, ¿qué ha pasado? Todo, todo está bajo control. Ahora nadie nos secuestrará. Pero, ¿cómo esto va a ayudarnos a encontrar a Margo y Viola? A lo mejor deberíamos llamar a un investigador. Karina, no tenemos dinero. A lo mejor debemos llamar a la policía. No, ellos pueden estar compinchados con los secuestradores. Lo he visto en una película. Chicas, me parece que estamos exagerando. Bueno, vamos a la cocina. Vamos. No podemos confiar en nadie y creer en nadie. Oh, una chocolatina. ¿Queréis? ¿Cuánto tiempo lleva allí? Yo no me la comería. Bueno, voy a imprimir el anuncio. Lee. No pasa nada. Solo lleva dos meses caducada. Pues, además. Pero, como quieras. Está listo. ¿Y esto qué es? Chicas. Sí. ¿Qué ha pasado, Eva? Chicas, mirad lo que había en la impresora para imprimir. Qué raro. Es un mapa que no se entiende. Todo esto es raro. Desde el principio hasta el final. A mí nada ya me impresiona. Yo no entiendo. ¿Qué es este mapa? A lo mejor hay algo que no sabemos. Sí, parece que no sabemos. Basta de comer este chocolate. Vale, bueno. Voy a empezar a pegar los carteles. No, no podemos ir a ninguna parte porque todavía no hemos encontrado nada. Por eso, quédate aquí. ¿Qué le pasa? Chocolate caducado. Yo ya le he dicho que no se lo tenía que comer. ¡Necesito una ambulancia! ¡Urgente! ¡Ambulancia! ¡Quitaros de aquí! ¡Sillas! ¡Sasha, Sasha! ¿Qué es este ruido? ¿Y qué pasa con tu sistema de seguridad? Yo no puedo más. Voy a explotar. ¿Chicas? ¿Qué está pasando aquí? Es que no os han secuestrado. No entiendo. En realidad, he venido a buscar el mapa. ¿Qué he imprimido? ¿Vamos a ir a la casa de la abuela? Allí la carretera es muy mala. Y vamos a tomar carreteras secundarias. No habrá internet y por eso he impreso un mapa. Y ahora, ¿por qué no tenéis cobertura? Os acabamos de llamar. Sí, seguramente, como siempre. No nos ha dado tiempo de salir de la ciudad que las chicas con sus juegos han dejado sin batería los teléfonos. ¡Qué mal! ¿Y por qué la puerta de vuestra casa está abierta y las cosas tiradas? Pues estas chicas, seguramente, han dejado todo por ahí. Es que como siempre nos hemos dormido y hemos ido con prisas. Pero hemos cerrado la puerta. A lo mejor habéis venido cuando estábamos metiendo las cosas en el coche. ¡Qué mal! Ni siquiera hemos pensado en mirar en el patio. Pero bueno, chicas, divertido. Pero deberíais salir a la calle. Hace muy buen tiempo. Dame el mapa. Entonces, ¿nos vamos? Bueno, saluda a las chicas de nuestra parte. Es todo. Adiós, adiós. Adiós. ¡Ay, mi barriga! Pues sí, sí que nos hemos flipado. Bueno, tengo que ir a casa a descansar. Pero chicas, llamadme por favor. Un taxi hasta el hospital. ¡Por favor! Ya te decía que no tenías que comerte ese chocolate. Chicos, y si os ha gustado este vídeo y estáis contentos de que Margarita y Viola hayan vuelto, es decir, no hayan desaparecido, darnos likes y suscribiros al canal. Y cantad con nosotras la canción. Suscríbete, 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 suscríbete. ¿Quién cree que viene? ¡Dale al like! ¡Normal!